¿Qué tal señorita Jennifer? Sí Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué pasó? No te debes de... No te debes de dejar besar por ningún cliente Es que... Intento 2 ¿Te gusta un ruta en específico o sigo sorprendido? No, el GPS estaría muy bien ¿No tendrá un dulce que me regale? Sí, claro, aquí está Un dulce beso ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bájese de mi coche Sí, está muy bien Bájese de mi coche, tengo esposo Bien mi amor ¿Qué te pasa? Soy el cliente, no me puedes besar